qué pasa endurator hoy os traigo a este canal un vídeo un poco especial vale os traigo el mejor kit para pulgar nuestros frenos para ser un auténtico procesar un auténtico profesional y como a mí que nos gusta mimar nuestra bici también mimar nuestros frenos y tenerlos siempre al máximo nivel y al máximo rendimiento si queréis seguir sabiendo más sobre este kit qué es seguir viendo el vídeo y otra cosa os vais a quedar asombrados al saber de quién es este kit esta es la página de fmtb vale aunque sea una página una marca china tiene su propia página y esto quiere decir calidad y confianza con esto no quiero no quiero que penséis que estoy vendiendo esta marca porque ahora cuando se enseñe el kit veréis que quedan calidad y confianza el primer apartado sería casa que es esta portada esta portada tan chula que tienen que a mí personalmente me gusta aquí abajo podéis poner vuestro correo para suscribiros a su boletín informe informativo ok el segundo apartado sería tienda en línea y aquí tenemos tres apartados que sería el kit de pulga y líquido de frenos el adaptador y manguera hidráulica y sellos de horquilla y anillos de espuma vamos a ir viendo los uno a uno vale vamos a darle al primer apartado y como podéis ver aquí tienen 11 productos los cuales en estos 11 productos hay distintas opciones de compra podemos comprar el kit pro que es el mayor kit donde el más caro y es el que más accesorios tiene luego está aquí el kit light vale que sería el kit más económico y aquí tenemos el kit de sran y avi un kit específico para sran y avi como podéis ver es una página que piensa en todo luego tenemos distintas opciones de compra pues podemos comprar solo lo que son las piezas las las conexiones que hay para los distintos frenos o podemos comprar una la solo la jeringa vale o lo que es el el depósito con la jeringa o sea que podemos comprar distintas opciones vale tenemos aquí distintas opciones incluso líquido de frenos tenemos también como podéis ver un precio muy muy bueno tenemos el dot y el mineral vale que son aceites específicos para para simano y sran vale o todos los frenos esos que estén catalogados que ya que estén en la familia de mineral o que estén en la familia de de dot 5.1 y aquí bueno pues tenemos la botella también para almacenar el aceite antiguo que tienen nuestros frenos el tubo y bueno el embudo con su base vale vamos al segundo apartado adaptadores o sea mangueras de frenos hidráulicos olivas que esto es para conectarlos a nuestras manetas incluso una abrazadera de plástico para cortar el tubo y meter la oliva bien y bueno como podéis ver distintas mangueras para nuestros nuestros nuestras manetas de frenos y el último apartado vale tenemos sellos de horquilla de espuma anillos de espuma para horquillas y esto es interesante no pensaba yo que esta esta marca iba 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 a tener tanta tanta calidad como podéis ver aquí podemos darle y elegir elegir qué tipo de horquilla tenemos qué tipo de diámetro de horquilla tenemos como podéis ver tenemos aquí fox rossok pero o sea que hay para todas vale para todas y el precio como podéis ver es un precio muy bueno van aquí con su cajica y la verdad es que está muy 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 bien bueno y ahora ya no me enrollo más os voy a enseñar el kit físicamente para que veáis su calidad bueno director este es el maletín en el cual viene nuestro kit es un maletín transparente y no es gran cosa pero la calidad del plástico de este maletín la verdad es que es muy bueno vale al tacto da muy buena sensación bueno os voy a ir sacando uno por uno y os voy a explicar un poquito lo que es y para qué sirve y no me quiero enrollar mucho esta sería el tubo vale donde va conectado a la pinza y al bidón de reciclaje de aceite ok este sería el embudo vale el cual colocamos arriba en el freno y echamos el aceite pues para que vaya vaya sustituyendo el aceite viejo por el nuevo esta manguerita esta es la que va conectada a lo que es la jeringa para conectarla en la pinza del freno no pongáis las dos cabezales solo poner uno vale porque yo aquí cometí un error y he puesto este cabezal y me va a tocar cortar el tubo pues es para conectarlo en la pinza del freno vale y lo que es es meterle el aceite por abajo ok este es el depósito de reciclaje de aceite viejo antiguo vale el cual lleva su gancho para poder colgarlo o en el manubrio o abajo en la pinza según por donde queramos hacerle el pulgado en el freno el pulgado del cambio del cambio de aceite esta pieza iría metida aquí vale y cuando esto lo conectamos en la pinza del freno la bajamos para que haga de sujeción y el tubo no se nos escape de la pinza del freno distintos adaptadores para los pistones para que no se nos metan vale tanto de cuatro pistones como de dos ok ok la jeringa vale como podéis ver una jeringa que tiene una calidad muy buena y la verdad que va muy bien y esto es lo que es es nuestra base donde van todas nuestras cabezas la que falta ahí es la que tiene la manguera donde van nuestras todas nuestras cabezas y aquí es donde iría el depósito veis la calidad de ellos y luego justo debajo yo le he metido una llave fija que lleva y una llave ayer pero con cabeza de tors y bueno estos bastoncillos para los oídos los opuesto yo para para la hora de limpiar los pistones vale con ellos limpio los pistones de lo que es el residuo de las zapatas y aquí lo que tendríamos son unos guantes para no contaminar no contaminar nuestras manos con el aceite y contaminar la bici o los discos de frenos etc y aquí un manual puede de las piezas ahí hay piezas que no van pero que porque van en el kit en el pro y bueno aquí llevaría unos stickers o unas pegatinas para decorar un poco nuestra zona de reparación de la bicicleta vale bueno pues eso es todo como podéis ver es un kit muy muy bueno independientemente del que compréis y tanto el pro como el light es un kit que os va a ayudar a hacer el cambio a vuestros frenos a pulgar vuestros frenos con una calidad brutal os lo puedo asegurar luego subir un vídeo para que veáis lo bien que se pulgan los frenos con este con este kit y poco más no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda dejadme aquí en comentarios e intentaré responderos porque os puedo asegurar que os va a hacer la vida muy fácil Endurator espero que os haya gustado el vídeo espero que os sirva de ayuda y que si sois unos manitas os gusta cuidar o mimar vuestra propia bicicleta yo os animo a que os compréis este kit da igual por donde lo compréis o por donde lo consigáis hacerme caso y comprarlo porque os va a ayudar en el día a día para mantener nuestros frenos al máximo nivel bueno darle a me gusta para ayudar al canal compartir con el resto de Endurator que hay por el mundo y muy importante suscribiros al canal que es gratis nos vemos en un siguiente vídeo y y y y y